hermano robin un atraco fue ayer a donde carretela de matanza como no estaba metido y meditado como no no tenía al mar no tenía solo solamente tenía un motor que te quitaron un motor también tu documento no que más que el motor el mío gato en cuanto está valorado y cuánto cuesta el motor más de 45 mil pesos el negro cuando eran ellos un solo tenía un mochila y un motor como llamada no nada nada solamente una mochila llenando de ropa y una máquina para pelear pero yo estaba en agua con pistola no nada 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 y como te quitaron el motor el tipo yo vengo para adelante y está atrás de mí y me chocó atrás cuando me chocó yo le dije dime qué pasa y medio oye escúzame escúzame ya me prende el motor yo me fui de nuevo de nuevo y me tocó un segunda vez ahora me cayó en una caña y después se se va encima de mí y me dando mucho golpe mucho golpe y después está gritando oye se me robó el motor y mismo que está diciendo eso me robó el motor y tratar de matarme y yo defenderme para que no me mata hasta que un haitiano llegue y se despegando y después se fue con el motor mío y yo le dije a todo el mundo lo que los carros de concha está pasando por ahí todo haciendo vídeo no no hizo nada con que te voy a matar con quién con qué te voy a matar con su mano a la mano estaba ahí mismo y qué hora era como las cinco y media caminando para hacer de la tarde de la tarde de tu trabajo yo soy el banista instalador y hermano roben quiere tener un número